¿Qué es la situación de los trabajadores de salud que han anunciado, por ejemplo, aquí en Esquel, también en Trelew, medidas de fuerza para esta semana? ¿Ha dialogado con los gremios después de estas resoluciones que han tomado? ¿Qué es la situación de los gremios? No voy a dejar de decir que es justo y el día miércoles tenemos una reunión, la Secretaría de Trabajo con los gremios y el Ministerio de Salud para ver cómo podemos avanzar con la situación que se ha generado, sobre todo con el atraso salarial que es algo muy grave y que es muy difícil de resolver.